Cotunio lo marca Sosa, lo marca Sosa, providencia el quite con el timing justo y necesario del número 4 cuando el guillo se iba arriba. Insiste Cotunio, ahora centro sobre el área para Biatri, la pelota lo supera, le queda aquí en la Conechny, insiste Conechny, el otro platinado, entregando hacia el 34, la devolución para Conechny. Mano a mano con Duarte, centro que viene sobre el área para el disparo, Biatri de nuevo, gol, el Deportivo Maldonado, Biatri on fire este muchacho, on fire, realmente encendido, el ex delantero de Boca y de Peña, no ha dado vuelta Deportivo Maldonado. Biatri está ganando 2 a 1 frente a Rentistas con doblete de su número 28, Deportivo Maldonado 2, perdóneme, Biatri 2, Rentistas 1. Lo de Biatri es muy bueno, ya del partido anterior y hoy de vuelta, la chance que tiene la manda a guardar es un delantero de jerarquía de Deportivo, le viene bárbaro. Uno hizo cambios para empatar y con un equipo que después del empate siguió como para ganarlo, el otro hizo cambios para aguantar y ahora se quedó con un equipo para aguantar y no para atacar, por más que ahora va a meter cambios su entrenador, pero ya con el partido que se le revirtió, lo estaba ganando y se le dieron vuelta, los cambios son importantes, son mensajes al jugador que está dentro de la cancha, desapareció Biatri, la jugada fue por la izquierda y está ganando un partido fundamental.